La verdad es que vivimos... momentos de transformación y de profundos cambios en todas nuestras instituciones. Cuando recién miraba el corto que preparó el Ministerio de Defensa y lo veía al licenciado Osvaldo de Briés, experto en educación... ¿Por dónde anda de Briés? Ahí lo veo. Muy bien, levante la mano al alumno de Briés. Verlo como el que está a cargo de toda la organización educativa de los institutos militares del servicio voluntario, bueno, revela la interacción y la integración que siempre soñamos entre nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Creo que es uno de los más profundos señales, más profundas señales de los cambios en positivo que hemos experimentado los argentinos y sus instituciones en los últimos años. La verdad que este programa Fines, que comenzamos a elaborar en el año 2008 y que fue una idea para ayudar a todos aquellos que no habían podido terminar su escuela secundaria porque le había faltado la última materia o el último año y que pensamos que primero iba a ser un modesto aporte, hoy constituye, ya hemos logrado que más de 220.000 argentinos obtuvieran su título secundario, hay más de 700.000 inscriptos. Y también lo hemos extendido al sector primario, con lo cual en realidad uno de los pilares de este modelo, que es la democratización y el acceso a la educación de todos los sectores también, tenía que llegar a nuestro servicio voluntario de las Fuerzas Armadas. Y recalco esto, servicio voluntario de las Fuerzas Armadas para mayores de 18 años a 28 años que se incorporan en ese período luego de que se eliminara el servicio militar obligatorio y es absolutamente voluntario, perciben por ello un salario y la idea es la capacitación de todos y cada uno de esos hombres y mujeres para que cuando culminen su paso por ese servicio voluntario a los 28 años salgan con un grado de capacitación que les permite insertarse en el mundo laboral. Por eso también, sabiendo que hay 2.900 soldados y soldadas que ya están haciendo este programa fines, hemos decidido también, mañana me van a criticar, seguro alguno va a sacar una editorial con respecto, esa palabra no existe, ya sé que no existe, pero la quiero decir igual, no importa, me gusta hablar con la cosa del género. Bueno, y entonces de esta manera también el plan conectar igualdad.com.ar hacerlo extensivo a todos aquellos que conforman el servicio voluntario militar en nuestras Fuerzas Armadas y que esperamos, charlábamos con la Ministra, que incrementarlo y que además lleguen a los 6.000, que son de los 20.900 integrantes del servicio voluntario, los que carecen de estudio secundario. Así que, como es una meta posible, es una meta alcanzable, estoy seguro que lo vamos a lograr para contribuir a mejorar la capacitación de argentinos, porque en realidad esto está dirigido a los argentinos. En este caso, le toca a los argentinos que durante 10 años portan el uniforme que defiende y honra a la patria. En el caso de los otros argentinos que van a las escuelas, son chicos de nuestras escuelas secundarias, pero en definitiva, el gran objetivo común a todos es lograr a través de la educación la movilidad social que permita soñar a todos y cada uno de ustedes con un futuro mejor a partir de un trabajo digno y bien remunerado. Y para eso hoy hay que estar muy capacitado. Hoy le hemos dado un instrumento y también la firma con el señor Ministro de Trabajo en el convenio para la capacitación de oficios contribuye para poder contemplar toda la gama de posibilidades de todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de encontrarnos en este lugar, en la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, un lugar muy caro, muchos de los hombres y de las mujeres que también están en esta sala fueron hombres y mujeres que lucharon hace 200 años para la emancipación de sus países. Por eso están en los lugares que están. Y otros que también después de los 200 años siguieron trabajando para que muchísimos argentinos pudiéramos vivir mejor. Yo les agradezco a todos la presencia y bueno, confío en que con los instrumentos en la mano van a poder saber utilizarlos, capacitarse y ser cada día mejores argentinos que es lo que necesitamos todos ser. Todos, y cuando digo todos, incluyo en primer término a la Presidenta de la República. Todos necesitamos ser todos los días un poco mejor argentinos que el día anterior. Ese es el gran objetivo. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas.